Hola, soy Fito, y hoy vengo a despedirme de Mara. Mara es un proyecto que empecé hace 3 años en la esquina de una casita que solía alquilar. Ahí fue donde construí mis primeros muebles, sin saber cómo hacerlo, sin saber ni siquiera dónde comprar madera. Y así fue aprendiendo, poco a poco, con un único maestro, los canales de YouTube de otros carpinteros. Lo que sí tenía al inicio eran muchísimas ganas de aprender y más ganas todavía de construir. Cuando salí de esa casita, mudé mi taller al garaje de mi abuela. Espacio que pensé que sería temporal. Y fue ahí, en la terraza de mi abuela, donde grabé la gran mayoría de mis videos. Cargados de mucha alegría, casi siempre satisfacción, pero por qué no decirlo, en algunos casos, una gran, gran frustración. Porque en muchos de los casos, yo no sabía lo que estaba haciendo. Ahora viendo un poco estos videos antiguos, de cuando recién empecé el canal, puedo recordar lo que pasaba por mi mente. Y es que hace tres años, cuando empecé el canal de Mara, lo empecé por una necesidad casi terapéutica. Que era que me sentía muy encerrado en mí mismo, y yo jamás había fabricado nada con las manos. Y sentí esa necesidad de fabricar algo con las manos. Es por eso que elegí la carpintería. Y así fue pasando el tiempo, cometiendo errores y cometiendo aciertos, y cobrando un poco más de confianza en la habilidad de mis manos. Poco a poco, fui explorando diferentes técnicas, entre las cuales, una de las que más me llamó la atención, fue la preparación de acabados naturales, como el aceite de linaza y la cera de abeja. Receta, que si han visto en el canal, hasta el día de hoy, vengo perfeccionándola. Y técnicas también, como la madera quemada. Que es una de las cosas que más me sorprendió al inicio. Que si ven el catálogo de videos de mi canal, se darán cuenta en qué momento. Porque hubo una sección en la que cinco videos seguidos creo que eran de madera quemada. El canal también me ha permitido conocer a algunas personas que me inspiran hasta el día de hoy. Y algunas de ellas me abrieron la puerta para conocer su taller. Entre ellas, Seymieck, Diego Seminario, Mijal de la Jubias y por supuesto, Lucía Cos. A todas estas personas les agradezco un montón por haberme abierto la puerta. Pero ¿saben qué? Tengo que admitir que también me agradezco a mí mismo de hace tres años. Porque yo era una persona que si tomaba un hobby, lo abandonaba al poco tiempo. Que si empezaba algo, no lo terminaba. Y que si hacía algo con las manos, créanme que iba a quedar mal, me iba a frustrar y lo iba a abandonar. Y hoy en día, siento que la carpintería no es más un hobby, sino es parte de mi identidad. Y que no me imagino separado de ella. Siento a la vez que el espacio que más aprecio es ese momento en el que estás solo en el taller, concentrado únicamente en el mueble que tienes al frente. Es un espacio que pocas personas quizás tengan, pero que definitivamente recomiendo. Porque me parece que la carpintería, además de brindar una satisfacción muy grande, te brinda también... Es algo terapéutico, en verdad. Y realmente lo creo. Y por eso quiero abrir, a partir del 2020, un espacio de talleres donde yo pueda compartir eso con la gente. Quizás no tanto el grande diseño que yo pueda tener o las mejores técnicas en carpintería. Pero lo que sí creo que puedo brindar es a las personas que lo necesitan, un espacio donde se puedan concentrar en aquello que están haciendo sus manos. Gente como Bernardo y como James me enseñaron acerca de la construcción en cabañas de madera. Y es una cosa que definitivamente quiero explorar en el 2020. Una experiencia que atesoró muchísimo y a la que quiero volver. Y si me preguntan cuál es mi parte favorita de los videos, definitivamente es cuando muestro que se me caen las cosas. Porque en este momento solamente estoy mostrando las que se cayeron en cámara, pero realmente se me caen mucho más de lo que han visto en el canal. Y trato de ser cuidadoso, pero creo que eso ya simplemente es parte de mí. Igual me sorprende un montón cuando termino viendo, a pesar de todos los errores que he tenido a lo largo del proceso de construcción de un mueble, que las cosas terminen así de bonitas. ¿Qué pasa? ¿Eso lo he hecho yo? No, ¿qué hablas? Y en ese momento me pasa, aunque sea una bandeja, un velador o un librero, me pasa siempre. Siempre me sorprende el resultado final. Y lo dijo el gran Germán Plessel, mi maestro de banistería. La madera es el 90%. Tú haces el 10%. Así que esfuérzate en ese 10%. ¿Por qué hay que decirle adiós a Mara Woodworks? Porque siento que ha culminado una etapa importante en mi vida. El último año que he tenido ha sido muy difícil, y quizás por eso no he subido tantos videos. Y siento que el corazón se me hizo a pedazos. Ha sido muy difícil para mí navegar esa tristeza, y siento que solamente a través de la carpintería he podido hacerlo. Decidí tomarme el resto del año 2019 para sanar esas heridas, y siento hoy que lo estoy logrando. Obviamente es una etapa y va a tardar más, pero siento que voy por buen camino. Y eso me inspiró a que el proyecto cambie un poco el enfoque de mí a los demás. Y es por eso que el nombre va a cambiar. No va a haber videos por el resto del año, pero en enero habrán nuevos videos, una nueva imagen, y una nueva energía, porque creo que puedo llevar esa alegría y esa experiencia a los demás. Y espero que ustedes estén conmigo en ese camino. Entiendo si deciden quitarse la suscripción. Probablemente yo también lo haría, porque no sé qué cosa se viene. Pero los dejo con un agradecimiento infinito por haberme acompañado todo este tiempo, estos tres años. Y pensar que empezó así. Hola, soy Fito. Y esta es mi primera mesa de carpintero. Fito, ¿qué onda? Acá Luis de Proyecto Mueble. Nada, te mando un abrazo. Te felicito por los tres años de Mara, el canal de carpintería con la mejor voz de América Latina. Hasta que, bueno, hasta que aprenda a usar y que haga yo esa voz, así que... Hola, bienvenidos a ustedes. Pero a mí no me sale. Así que, bueno, te agradezco por invitarme al especial de los tres años de Mara y que se cumplan muchos más. Te felicito. Hola, amigos. Aquí su servidor, el carpintero del desierto. Quiero saludar y felicitar a mi amigo Fito por tres años de Mara. Por tres razones. La primera es que hace videos muy buenos. La segunda es que tiene esa voz FM espectacular. Y la tercera razón es porque me invitó a comer un ceviche cuando estuve allá en Lima. Así que un abrazo fuerte para Fito y un saludo para todos los amigos. Bendiciones. Buenas, mi nombre es Bruno del Taller de Nino. En este momento quería mandar un gran saludo a mi amigo Rodolfo, o Rodolfito, o Fito, según como lo conozcan, del canal Mara Udeworks. El motivo más que nada del saludo es para celebrar sus tres años desde el comienzo de Mara y sus más de 60 videos. Hace poco Fito estuvo por acá, por Argentina, y por un tema de tiempos y todo eso no podemos coordinar para conocernos, pero sé que tarde o temprano nos vamos a terminar juntando y tener charlas largas y tendidas. Bueno, sin más que mandar mi salud y felicitaciones, te dejo un gran abrazo, amigo. Éxitos. Felicidades a ti, felicidades a you, felicidades Firito, felicidades a ti. ¿Qué te puedo decir, mi querido brother? Espero que el día de hoy la pases bien bonito, bien chévere, bien pulenta, bien bacán en tu tercer aniversario. Y espero que vengan muchísimos años más de prosperidad, de fertilidad, éxitos y de mucho aprendizaje en la madera. De acá en el canal de Luis Lobón te mandamos un gran y enorme abrazo, así muy sensual. Y no me puedo ir sin decirte algo muy, pero muy, pero muy importante. Nunca te olvides que eres el mejor.